Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo cuatro dio regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo tres dio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo dos dio regresar Dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo uno dio regresar Un patito salió a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y a ninguno dio regresar Y el papá pato dijo cua 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 vengan Y a sus patitos dio regresar ¡Gracias!